Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramírez Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramírez Fernández. Apreciamos esta ocasión tan oportuna de parte del Señor para bendecir tu vida a través de la exposición de la palabra. Nos sentimos muy felices de ser instrumentos de Dios para alcanzar esa meta. El Señor es el proveedor, Él está siempre atento, pendiente a suplir nuestras necesidades. Él tiene un mensaje para tu vida y yo te invito a que tú lo escuches con el oído del Espíritu, con la verdadera disposición, con el ánimo de Dios. De parte de nuestra congregación te queremos dar la bienvenida a esta programación Voz de Restauración. Y como te decimos siempre, ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Bien, mis amados, Dios ha seleccionado un texto muy conocido para edificarnos en este día. Segunda de Corintios, capítulo 5, ya lo tienen, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por la vista. Ya dije que este pasaje es muy, muy conocido. Lo que no se sabe o no se dice es que la última parte del versículo que se traduce por vista en el original, en realidad la palabra que se usa es la palabra apariencia. Y dice, entonces sería, literalmente, por la fe andamos, no por la apariencia. No es que está mal la traducción, la traducción está correcta, porque la palabra que se usa, aunque se traduce apariencia, está hablando de lo que está frente a nosotros, de lo que ven nuestros ojos, de lo que escuchan nuestros oídos, de lo que se percibe a través de los sentidos. Ese es el significado de la palabra original. Así que no está mala la traducción que diga por la vista. Quiere decir, la apariencia siempre es por la vista. Pero literalmente la palabra que se usa, se usa en la Biblia, en otras ocasiones, o en la mayoría de las veces, se traduce apariencia. Y es muy importante, Dios quiera hablarnos un poquito hoy, edificarnos acerca de eso. Nosotros vivimos en el tiempo de la ciencia. Estamos en el tiempo del método científico, donde el hombre moderno, todo lo lleva al laboratorio, el hombre moderno cree solamente lo que ve, lo que palpa, y lo que puede demostrar a través de una investigación. Y todos nosotros somos afectados. Por eso, la fe no es apreciada en estos días. De ninguna manera, hay cierto tipo de menosprecio hacia la fe. Porque estamos en el tiempo de la ciencia, en el tiempo de la tecnología. Posiblemente por eso el Señor Jesús, cuando habló de los últimos días, dijo que, se formuló una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Eso nos habla de que el Señor estaba consciente de que la incredulidad se iba a multiplicar en los últimos días. Hay dos cosas que la Biblia dice que iban a escasear en los últimos días. El amor, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por haberse multiplicado la incredulidad debido a la manera de pensar del hombre de los últimos días, también va a haber carencia de fe. Esa actitud de los hombres de menospreciar la fe, de ridiculizar la fe, ha creado en nosotros una reacción hacia la ciencia y hacia la razón que no debe ser porque la razón y la fe no están en pugna. ¿Cuántos saben que la razón es de Dios? La razón es de Dios. Lo que pasa es que la razón es mal usada por el hombre. Lo que está mal es usar la razón para analizar la fe. De la misma manera es usar la fe para bregar con la razón porque son dos dimensiones. La fe pertenece al alma, pertenece a la mente, pertenece a lo adánico, pertenece a lo natural. Imagínense que no tuviéramos razón. Cuando alguien pide la razón, se le llama loco o demente. Cuando alguien no razona mucho, se le dice estúpido. Y otros términos que son ofensivos. Cuando yo escuché a un niño que me llamó la atención, un niño como de siete años, estaba molesto con su hermanita, estaban jugando, yo fui testigo del asunto y le dice a la hermanita, es tiempo de que estrenes tu cerebro. Y le digo, wow. Siete años diciendo a las hermanas como de diez o doce, es tiempo que estrenes tu cerebro. Digo, wow, como un niño de siete, tuvo que haber escuchado a su papá o a alguien porque es el tremendo razonamiento. ¿Cuántos hay que no han estrenado todavía el cerebro? Dijen, treinta, cuarenta años, nunca lo usan. Pero el cerebro es de Dios. El cerebro pertenece a la dimensión adánica, necesitamos la razón para todo lo que hay en esta vida. El problema es que nosotros los de la fe, los que pertenecemos a la fe, usamos la razón para analizar las cosas espirituales y las cosas espirituales pertenecen a otra dimensión. ¿Cómo define la Biblia la fe? Después la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Noten ustedes, certeza y convicción, dígalo conmigo, certeza y convicción. Algunos cuando piensan en la fe, piensan en todo lo contrario, la certeza. Cuando alguien dice, por fe, decimos, ah, por fe, eso quiere decir, que te vas a arriesgar, que te vas a exponer, que vas a andar como los ciegos, a tientas. Esa es la, cuando pensamos en fe, eso es lo que pensamos, en algo inseguro. Pero la Biblia dice que la fe es certeza, diga conmigo certeza, es convicción. pero la fe es certeza, pero no de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Porque, como dice el apóstol, ¿para qué esperar lo que se ve? Lo que se ve no hay que esperarlo. nadie necesita fe para creer lo que se ve. Se necesita fe para creer en qué? En lo que no se ve. en el mundo de hoy, lo válido, lo que tiene reputación, lo creíble, lo indubitable, es lo que se ve, lo que se palpa, lo que se puede demostrar. Por eso la fe se ve como algo ridículo. sin embargo, bíblicamente hablando, la fe es más certeza y es más convicción que lo que se puede demostrar o lo que se puede ver aunque está creyendo lo que no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque la fe es un don de Dios. ¿Cuántos saben que la fe es un don de Dios? La fe no se fabrica en la mente. Nadie en esta vida ha nacido con fe. Todos tenemos positivismo en la cabeza. Eso sí. Hay personas que son muy positivas. Tienen una disposición positiva para la vida. Hay personas que son negativas. Tienen tienen exceso de hormona negativa. Tienen la glándula de la incredulidad segregando constantemente negativismo. Eso es natural. La incredulidad es natural. Pero algunos la tienen excesivamente bien desarrollada. El positivismo es una actitud mental que se puede aprender y que algunos por herencia, por ambiente, usted aprende a ser positivo en un ambiente positivo. Si sus padres son positivos y siempre están hablando cosas positivas, pues, ¿qué aprende del niño? Cosas positivas. Yo he escuchado madres corrigiendo a los niños que yo me maravillo. Porque en vez de regañarlos como hacemos nosotros y decir las cosas negativas, le dicen cosas muy lindas. ese niño cómo está aprendiendo la verdad que está mejorando y espero que cada día lo va a hacer mejor. Lo que está haciendo es algo negativo, pero lo está diciendo de una manera positiva. En un ambiente así usted crece positivo, pero eso no es fe. Eso es una filosofía. Hoy, como siempre, hay gente que explota eso de positivismo en los negocios especialmente para triunfar en la vida y hay que ser positivo y te dicen tú acondiciona la mente para el sí y todo te sale bien. Sí voy a tener éxito, sí me van a dar el trabajo, sí voy a pasar el examen, sí me voy a librar del diablo, sí. Hay libros de eso, siete pasos, veinte pasos para ser una persona positiva, para triunfar en la vida, eso eso es natural. Que eso sea bueno, bueno, de acuerdo a la mente es bueno, es más provechoso ser positivo que ser negativo, es más cercano a la fe ser positivo que ser negativo pero el positivismo no es fe, la fe es un don de Dios, la fe es una capacidad espiritual que el hombre perdió cuando pecó, cuando le creyó más a una serpiente que a Dios, porque le creyó más a un animal que a Dios, porque aunque era el diablo el que estaba convertido en serpiente, para Dios no era el diablo, para Dios era una serpiente, ¿por qué para Dios era una serpiente? Porque Adán no identificó a la serpiente como el diablo, para Eva era una serpiente, por consiguiente o lo ofendió más a Dios, porque a Dios le ofende más que tú le creas a un animal que al diablo, porque por lo menos el diablo es inteligente, pero una serpiente no tiene inteligencia, aunque dice que era más astuta que todos los animales del campo, a Dios se le ofendió mucho y el hombre perdió la fe en Dios, perdió la fe en lo espiritual, se degradó y la naturaleza humana está dañada desde la cabeza hasta los pies, pero esa incredulidad es para tener certeza y convicción de las cosas espirituales, por eso tenemos que bendecir a Dios por Jesucristo, porque a través de Cristo hemos recibido el don de la fe, amén, por eso el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, el hombre nuevo fue creado para creerle a Dios, cuando Israel le falló a Dios, el Señor anunció el nuevo pacto, aquí vienen días dice el Señor Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel, no el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto, es aquí el pacto que hago con ellos, después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y derramaré mi temor en ellos y en otras palabras les voy a dar un corazón nuevo un espíritu nuevo para que me teman para que me crean para que me conozcan y me van a conocer tanto que nadie le va a decir al otro mira conoce al Señor pues todos me conocerán desde el mayor hasta el menor hasta el menor por eso Jesús dijo por eso Jesús dijo profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes están mirando bienaventurados los que oyen y los que creen así lo dice la Biblia bienaventurados los que oyen y los que creen en la palabra de este libro bienaventurados los que tienen ojos para ver oídos para oír y corazón para entender la fe es un don de Dios si tú estás sentado ahí ahora mismo recibiendo la palabra fue porque recibiste el don de la fe para creer a Dios amén Dios Dios es el invisible que es Dios el invisible Dios no habita en la dimensión de la materia en el tiempo y en el espacio Dios es espíritu y su reino es espiritual por eso es que los cielos de los cielos no le pueden contener porque él no habita en esta dimensión Dios es espíritu pero el hecho de que sea espíritu que sea invisible no significa que no se ve la Biblia dice las cosas invisibles de él las cosas que las cosas invisibles de él su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la creación de tal manera que el hombre incrédulo es inexcusable delante de Dios óiganlo bien la divina palabra dice las cosas invisibles del invisible se hacen visibles a través de la creación de manera que los hombres no tienen excusa delante del Señor porque los cielos cuentan la gloria de Dios y un día le habla al otro día y una noche a la otra noche le declara sabiduría y dice el Salmo 19 no hay dichos ni palabras en otras palabras no hay nada audible no hay una voz en la naturaleza que hable de la sabiduría de Dios de la ciencia de Dios de la existencia de Dios no hay tal cosa por eso dice que un día declara palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría y dice no hay dichos ni palabras pero oída su voz no hay dichos ni palabras pero es oída su voz el astro rey según el Salmo 19 recorre toda la tierra desde el alba que comienza con una luz tenue y tímida hasta que sigue sigue recorriendo toda la tierra o la tierra dando vuelta pero de acuerdo a lo visible dice que recorre toda la tierra dando testimonio de la gloria de Dios hasta que llega a su ocaso la tierra está llena de su gloria dice la Biblia la tierra está llena de su sabiduría todo testifica de él pero el hombre animal el hombre animal el hombre el hombre el hombre el hombre ciego en lo espiritual dice la Biblia tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen y tienen corazonos son y no entienden son bestias porque viendo no ven oyendo no entienden es asombroso es asombroso usted tiene que maravillarse ellos se maravillan de nosotros por nuestra fe y nosotros nos asombramos de la incredulidad de ellos porque viendo todo viendo la perfección todos los días descubren algo nuevo del cuerpo y cada día Dios los tiene ocupados y los va a mantener ocupados descubriendo cosas nuevas ahora descubrimos una nueva proteína que es esto ahora vemos que el ojo funciona así ahora vemos que el estómago es así y todos los días algo nuevo algo nuevo algo nuevo y no solamente del cuerpo humano de todas las especies todo todo habla de 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 un creador inteligente sabio que todo habla de su grandeza de su poder de su majestad amén sin embargo es increíble que lo natural debe ser percibido por los sentidos o sea por lo natural pero el hombre natural teniendo los ojos naturales ni siquiera las cosas naturales las percibe las estudian escriben libros las enseñan pero no ven lo que tienen que ver niegan niegan por eso dice la vida dice el necio en su corazón no hay diodos porque necio el hombre que no cree en dios porque viendo no ve y oyendo no entiende que ellos teniendo la capacidad física para ver y palpar lo que es físico lo que se puede ver y palpar con los sentidos no lo pueden lograr eso se llama más idiotez que no entiendan lo espiritual eso lo entendemos porque nadie entiende lo espiritual porque lo espiritual se entiende por revelación se entiende por la fe por eso dice la palabra que por la fe andamos las cosas que creemos nosotros no se pueden no se pueden ver no se pueden palpar a simple vista pero Moisés se mantuvo como viendo al invisible usted puede ver al invisible por la fe usted puede ver al invisible por la fe usted puede ver todo lo que pertenece al invisible por la fe y con certeza y con seguridad no con titubeos no no le llamemos esperanza a la fe eso no es una corazonada eso es la palabra de Dios que es infalible cae se la hierba sé que se la flor pero la palabra de Dios permanece para siempre amén se seca la hierba se cae la flor su palabra permanece para siempre tenemos certeza porque hemos recibido el don de la fe andamos por la fe andamos con certeza pero hay algo que es humano muy humano y que está en contra de la fe y que es muy común para nosotros los seres humanos es muy común en nosotros guiarnos y juzgar y basarnos en la apariencia y yo quiero estudiar algo con ustedes muy importante yo quiero que ustedes vengan conmigo a primera de Samuel capítulo 16 dijo Jehová a Samuel hasta cuando llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel estoy leyendo en primera de Samuel 16 1 sigue diciendo para que no reine sobre Israel termino y se llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey así dijo Dios al profeta Samuel y dijo Samuel ¿cómo iré? si Saúl lo supiera me mataría y Jehová le respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere note ustedes hermanos que Dios es muy específico yo te voy a enseñar lo que tú has de hacer en otras palabras tienes que esperar una instrucción mía y segundo tú vas ahí a ungir uno de sus hijos y yo te voy a decir quién es o sea un hombre como Samuel que desde niño aprendió a obedecer a Dios Dios no le tenía que hablar de una manera tan específica ve allí ve a sacrificar invita a Isaí y a su casa yo te voy a dar una instrucción yo te voy a decir quién es el ungido versículo 4 hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén ¿de lo que? los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron ¿es pacífica tu venida? así los profetas cuando llegan la gente se ponen a temblar él respondió sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová santificados y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí a sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron escuchen él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está asumido miren ustedes que dice y vio y que cosa y vio fíjense que Dios le dijo al profeta ve yo te voy a decir lo que tú has de hacer en otras palabras no hagas nada hasta que no recibas la instrucción le está hablando a un profeta que conoce a Dios que es obediente es interesante que en el capítulo anterior habla de rechazo de Saúl porque había desobedecido la palabra de Dios y Dios le tuvo que decir ya no ore más por Saúl mira que yo lo he rechazado y él ustedes saben como Samuel fue fuerte con Saúl ahora ese mismo Samuel que está desobedeciendo aquí a la palabra el profeta a mi me llama mucho la atención y yo lo he dicho en algunos mensajes Samuel se distinguía en Israel porque era más que profeta era vidente que cosa era un vidente aunque era un profeta era una persona que tenía el don de ver inclusive cuando a la gente se le perdía algo o iba a consultar a Samuel recuerden ustedes Saúl cuando se entrevistó con Samuel fue porque las asnas de su padre se habían perdido y su padre Cis le ordenó a su hijo Saúl que saliera a buscar las asnas y él fue donde Samuel para que Samuel le dijera donde estaban las asnas ahí me llama la atención que un hombre vidente que todo el mundo le consulta por lo que se perdió sabe donde están las asnas y cuando va a buscar el ungido de Jehová no lo encuentra el don fue dado para las cosas espirituales le funciona en las cosas naturales usa el don para las cosas naturales y no lo usa para las cosas espirituales es el profeta lo natural con lo natural lo espiritual con lo espiritual un don espiritual usado para lo natural y funciona pero cuando lo tiene que usar y ese fue el motivo por el cual Dios se lo da al profeta entonces no lo usa y el hombre se arriesga y en vez de ir a lo seguro lo seguro es la instrucción de Dios ¿cuál es lo seguro? eso es lo seguro lo seguro es la instrucción de Dios no lo que yo pienso no lo que yo veo no lo que yo disierno no lo que a mí me parece no lo que tiene apariencia de sino que dice el que sabe ahí me gusta la actitud del siervo de Abraham cuando fue a buscar a Rebeca Abraham lo hizo jurar y le juró ahí en su muslo y cuando sale salió con 10 camellos y dice que lo primero que hizo fue que arrodilló a los 10 camellos así que hasta los camellos estaban orando la Biblia dice que llegó allí y arrodilló a los 10 camellos o sea hasta los camellos van a orar porque aquí en esta tierra hay miles de mujeres y hay una elegida por Dios y yo he salido a buscarla y yo no puedo equivocarme yo no le puedo llevar gato por liebre tengo que llevar la mujer elegida por Dios y el que la conoce es Dios por consiguiente voy a consultar a Jehová voy a poner señal porque yo no puedo equivocarme no puedo llevar una por otra tiene que ser la que Jehová ha elegido y el que la conoce es Jehová debo consultar a él y esperar a él la instrucción ese alguien que conoce lo espiritual y que sabe que Abraham lo hizo jurar jurar en el muslo lo hizo jurar y dice esto es un asunto con juramento esto es serio esto tiene trascendencia esto es espiritual lo espiritual no se puede tratar con liviandad es algo serio algo que tiene trascendencia yo no puedo equivocarme un error en lo espiritual puede llevar a la ruina puede llevar a recorrer un camino largo penoso inútil y después tener que venir a comenzar siglo después porque no tuve el cuidado el esmero el temor reverente suficiente para seguir una instrucción de Dios nosotros no estamos andando a tientas la fe es certeza y es seguridad pero en que se basa la fe la fe se basa en tres cosas diga primero en lo que Dios es segundo en lo que Dios ha dicho y tercero en lo que Dios ha hecho aquí está la palabra de Dios aquí está nuestra fe aquí está el fundamento de la fe el que anda en fe anda en la palabra de Dios porque es certeza de lo que Dios ha dicho no es certeza de lo que a mí me parece no de lo que se ve no de lo que de dicierno es certeza de lo que Dios habló por consiguiente yo aunque tenga el don profético más desarrollado no puedo guiarme por eso mis hermanos los hermanos que han venido a consejería conmigo saben que cuando se paran frente a mí lo primero que yo hago es orar y siempre la oración es la misma señor permite que yo no me guíe por mi por mi experiencia mi por mi conocimiento porque esta persona vino a buscar una dirección tuya y no se puede equivocar tiene que salir con un oráculo santo tiene que salir con una guianza del espíritu y yo no puedo estar aquí inventando yo no soy un psicólogo yo soy un siervo de Dios y esta persona que vive en el espíritu y yo también y hay un consejo de Dios para esta vida basado en la palabra y basado en la guianza del espíritu yo no puedo como el psicólogo decir ah yo clasifico a esta persona como que tiene un problema depresivo y comienzo a decir que la depresión viene por varias causas primeramente viene viene por un sentido de pérdida o por una profunda amenaza de pérdida porque lo estudié en psicología y tiene apatía social y no se baña no se afeita y está así porque los síntomas de la depresión según estudié en el libro esa es esa apatía y que entonces tiene síntomas de depresión clasifico estoy frente a una persona deprimida por consiguiente ese es el diagnóstico ahora le voy a dar el tratamiento ahora saco del archivo de mi memoria que yo he tratado como 100 casos depresivos y yo he usado este argumento o esta medicina o este consejo ya ha funcionado porque esto no es una fábrica de galletas que todas son iguales ahí hay un ser humano creado a la imagen de Dios y el propósito de Dios con esta vida no es el mismo con aquellos 100 de mi tratamiento no mis hermanos no puedo jugar con el destino espiritual de una vida no puedo exponerme creyendo en mi conocimiento mi experiencia y pongo el ejemplo de la consejería como pongo el ejemplo de la predicación yo no vengo aquí ni debo venir aquí a usar mi don yo puedo usar el don de la predicación lo tengo creo que lo tengo a veces fluyo más en lo espontáneo que lo he aprendido pero yo vine aquí a tener un mensaje de Dios y solo Dios conoce la dieta de su pueblo y sabe lo que hoy él preparó para su pueblo mis hermanos la fe no es una saeta lanzada a la sal a ver donde llega la fe en el blanco del propósito de Dios y Dios pone el ejemplo de Samuel porque aquí hay un hombre instruido por Dios con experiencia con Dios que era juez que era profeta que era vidente que tenía reputación de conocer a Dios y de ser certero en sus profecías entonces para las minucias y las cosas en importancia usaba el don para encontrar burras perdidas y cuando va a buscar el ungido de Jehová donde no se puede equivocar se le da la instrucción te espera mi instrucción como él le dijo a Samuel te voy a instruir te voy a decir lo que has de hacer me vas a ungir el que yo te diga ah pero vio aquel alto fuerte supo que había estado con Saúl en la guerra que era experiencia militar indiscutiblemente delante de Jehová está su ungido para qué esperar la instrucción si ya está ya lo vi acaso no soy el vidente acaso no tengo yo experiencia yo sé lo que estoy diciendo hay de aquel que confía en su propia sabiduría hay de aquel que confía en su conocimiento hay de aquel que confía aún en el don de Dios que está en ti estoy hablando en el hombre de más reputación en cuanto al don profético se refiere en Israel y aquí Dios le mostró a él y a todos nosotros que la fe no anda a tientas la fe no anda a tientas la fe tiene unos ojos los ojos de Dios y tiene unos oídos los oídos de Dios y tiene un corazón el corazón de Dios cuando nosotros nos queremos arriesgar decimos por la fe por la fe no, no, no es que la fe no es un riesgo la fe es certeza seguridad tú te arriesgas cuando tú vas por la apariencia por los sentidos por la vista por los oídos por lo que pasa por lo que veo ahí es que te estás arriesgando en la fe no hay riesgo la fe es certeza y seguridad escuchen dice aquí en versículo 7 Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer no veas la apariencia ni a lo grande de su estatura porque un rey tenía que ser alto porque el pueblo pidió un rey de acuerdo a las naciones y Samuel se entristeció y Saúl fracasó y ahora va a elegir el de Jehová y él anda buscando igual que el pueblo es increíble el hombre que Dios usó para decirle a Israel enseñarle a Israel que habían elegido mal porque eligieron un hombre la palabra Saúl significa pedido como supe papá cuando nació que iba a ser pedido por el pueblo y Dios se lo buscó de acuerdo a las naciones porque dijeron damos un rey que sea como los demás reyes así que Dios se lo buscó alto el más alto de todo el pueblo el más valiente el más robusto todo de acuerdo a Hollywood se lo buscó de acuerdo a la apariencia si hermano así era porque era eso que la gente está aprobado se han hecho estudios donde meten cámaras en oficinas cuando hay entrevistas para trabajo y usted puede ser el genio de la universidad puede tener un currículo tremendo un resumen de un montón de experiencia pero usted es bajito calvito sin apariencia y si no va bien combinado hasta ahí llegó pero llega un tipo alto con su maletín bien vestidito y tiene labia y habla bonito pero puede ser el más bruto de todos a eso lo eligen no, está aprobado está aprobado el poder que tiene la apariencia está aprobado hoy todo el mundo juzga por la apariencia y lo mira de arriba abajo y ya y ya lo clasifica lo ven así usted ha visto esas máquinas cuando usted yo no sé mucho de electrones que esas máquinas que esas computadoras o robots usted lo ha visto en peligro y ve a una persona es algo mire tanto es esto es así ellos lo miran con los ojos y la computadora es pequeño no tiene apariencia se ve un zángano se ve un idiota se ve que no es inteligente así hermanos es así es así 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 actúa el cerebro cuando ve a alguien la gente pequeña en Hollywood solamente cuando hay películas de enanos lo necesitan o para comedia o para pelear con un grande para que vea que los chiquitos cualquiera lo batea pero cuando van a buscar a alguien buscan a alguien de apariencia el protagonista es fuerte robusto elegante por eso que la última película de James Bond no gustó mucho porque no buscaron a una persona con gran apariencia antes de los James Bond como era que así hermano así que el mundo seguía así yo lo entiendo pero que el profeta de Dios seguía así eso es lastimoso triste y yo Radamés aprendo aprendo miren lo que Dios le dice a Samuel no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos diga la apariencia pero Jehová mira el corazón amén los hombres miren cuánto mide la estatura y Dios dice cuál es el tamaño del corazón y no porque creció con el corazón grande que tiene problemas de circulatorios o o no, 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 no hay gente que tiene problemas físicos y el corazón no tiene grande problemas cardiovasculares no que Dios no cuenta los corazones Dios pesa los corazones y el Señor mira el corazón es como cuando alguien está en una ofrenda mira el corazón y luego la ofrenda si el primer rey elegido por el pueblo era grande era guerrero era tenía todas las cualidades que todo el mundo busca en la apariencia en el mundo del pleito se respetó el grande hasta que surgió Bruce Lee es verdad antes el grande era el que ganaba ahora veo un chiquito que tiene fibra pero que sabe y dice ah ahora la gente puede ser chiquito puede ser que vuele en el aire y me ponga ese pie en la cabeza así que tengo que tener cuidado en el barrio decían a mi me gusta que sean altos y gordos porque hacen mucho ruido cuando caen me gusta pelear con esa gente porque cuando tú lo tiras boom suena como que tú hiciste algo grande ahora que fui aquí te voy a las naciones me dicen pero usted tiene los ojos azules en los videos no se ve así algunos me dijeron diga abra los ojos y que le ponga bien las cámaras para que enseñe esos ojos miren hermanos me lo dijeron no menos de 5 o 7 personas en Quito y ahora en Panamá y yo dije como yo casi no me veo en los videos yo digo que bueno que no se ven los ojos por eso que yo bueno además del reino de que Dios no quiere que pongamos fotos porque tiene que aparecer él pero algunos insisten pónese la foto y yo para que si pongo la foto menos van a ver si el mensaje es difícil y la gente no lo quiere y el que predica tampoco tiene apariencia madre mía es un desastre pero yo no lo estoy diciendo porque porque tenga complejo como me dijo alguien que yo le decía yo le decía a uno de los discípulos oye tú te amas mucho dice yo me amaba tanto que cuando yo era niño y besaban y mi mamá besaba a todos en la casa menos a mí yo me besaba y decía fulano tú eres lindo fulano tú eres lindo digo wow que eso es una buena una buena estima que ahora lo está probando como diciendo yo lo voy a hacer también gloria a Dios gloria a Dios cuando aquí la gente está viendo los videos y se pasan las cámaras así lo que están mirando es el tamaño de la congregación eso es humano el tamaño de la congregación el tamaño del predicador hay una hermana que que trabaja aquí en las cámaras que le tuvo que decir a alguien porque lo dijo delante de ella y dice no lo que pasa es que depende como se ponga la cámara si ponen una cámara desde abajo él se ve alto y ustedes saben los trucos que se hacen para que la gente se vea bonita ahora no se tiran fotos ahora tú ahora tiran una foto y te arreglan las arrugas en la computadora y tú apareces de 17 teniendo 71 de vida en la edad es así tiene 81 y te ponen de 18 te viran el 1 te lo ponen al frente a mí me lo han sugerido el pastor quiere que le quite las arruguitas no, no yo no tengo problemas la honra de un anciano son las canas mis hermanos escuchen que esto es muy importante escuchen Samuel tropezó este fue un error graso un magno error porque si se hubiera equivocado buscando las asnas pues eso no tiene trascendencia pero buscando el ungido de Jehová que es lo que mira Dios no lo al parecer no la estatura como se evalúa hoy a un ministro cuantos miembros tú tienes cuantos años tiene en el ministerio donde estudiaste si se cae la gente cuando tú hablas entonces llamó Isaí a Binadad y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco este tampoco a este ha escogido Jehová ¿cómo lo supo? porque cuando pasó Jehová no le dijo nada pasó el otro y Jehová no le dijo nada aprendió ya no ya no se puso a mirar el tamaño dijo ponte ahí y nos mira un rato ahí señor es este no no es este que pase el otro luego hizo pasar Isaí a Sama y el dijo tampoco a este he leído Jehová se puso Sama ahí lo miró no es Sama que se vaya Sama e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos ¿cómo lo supo? porque Jehová dio instrucción y ahora la estaba siguiendo ¿quién conoció al ungido? ¿quién conoció al ungido? el que eligió el que conoce al ungido es el que eligió entonces dijo Samuel a Isaí ¿son son estos todos tus hijos? porque pasaron todos y no era ninguno oye que tremendo es el señor le pasó todo lo que estaban fíjense es interesante el que era ni siquiera estaba para que no lo vieran pasaron todos los que estaban y era el que no estaba el que no estaba a la vista ese era porque el que anda por la vista le pasa lo que le pasó a la vieja hasta vista que cae en el hoyo porque si un ciego y otro ciego caen los dos en el hoyo le hizo pasar a todos los siete hijos hasta que estuvo preguntando ¿son estos? y dice parece que no hay un me mandó a la casa de Isaí pasaron todos y no está ¿será que no discerní bien? e hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y respondió queda aún el menor ay santo el más pequeño y no estaba presente el más chiquito queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer ay era bonito entonces Jehová dijo levántate y únelo porque este es el chiquito el chiquito el rubito ese era pero como se habla de él dice que era que era lleno del Espíritu Santo que era prudente era adorador amaba y temía Jehová y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Rama los profetas cumplen con su deber y luego se van tremenda enseñanza se equivocó el vidente porque no vio cuando tenía que ver porque usó sus ojos naturales y no lo que tenía aquí detrás lo de la fe para ver lo que tenía que ver porque no esperó porque la fe seguía por la palabra de Dios por los hechos de Dios por los dichos de Dios y no por la apariencia ni la concepción ni la inteligencia ni la experiencia ni nada que se percibe con los sentidos escuchen ahora vengan conmigo a Isaías y sigan conmigo que el Señor no se está dirigiendo Isaías capítulo 52 hablando de Jesús el Mesías dice versículo 13 52 13 he aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto está hablando del Mesías dice como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres el que va a ser prosperado y exaltado se iban a asombrar la gente porque va a ser desfigurado en otras palabras como se va a ver tanta grandeza y exaltación en un desfigurado su apariencia era de un desfigurado así asombrará a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído está hablando de Jesús va a ser exaltado prosperado y la gente se va a maravillar miren los judíos los judíos en el caso de Jesús fracasaron porque se llegaron por la apariencia a nosotros los gentiles porque a nosotros ¿qué es lo que nos llama más la atención a nosotros de Jesús? Efesios Filipense 2 siendo en forma de Dios se humilló no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse sino que se anonadó se hizo hombre y estando en la condición como hombre esa palabra la condición como hombre es la palabra apariencia en griego y en la apariencia que tomó como hombre o sea y ahí la palabra apariencia significa lo que los hombres pueden ver en él lo vieron débiles débil perdón lo vieron débil desigurado crucificado en una cruz abandonado ¿cómo lo vieron? y en la condición en que estaba tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre su semejanza tomó la muerte más ignominiosa la de la cruz eso es lo que a mí me llama la atención de Jesús que siendo Dios ese hombre por eso dice que va a asombrar a la gente ¡wow! por eso que por eso que el evangelio es tan difícil de creer dice que el evangelio es locura para los locura para los griegos ¿saben ustedes por qué el evangelio es una locura para los griegos? porque los griegos creían que un hombre podía pasar por diferentes pedestales y llegar a ser Dios o ser adoptado por los dioses como el caso de Hércules y otros pero que Dios sea la hombre era una locura para los griegos por eso Pablo dice y era un escándalo para los judíos de que miren hermanos usted y yo decimos que Dios se le apareció a Moisés en la sasa un judío no cree así un judío dice que un ángel le apareció no dice Dios nunca los judíos se van a decir que Dios se apareció se apareció en semejanza mandó un ángel era el mismo Dios pero un ángel hablando por él representándolo pero ellos tienen un concepto tan elevado de Dios los judíos que Dios que ni el nombre lo podían pronunciar hacerse hombre eso era absurdo sin embargo dice que Dios decidió salvar al mundo a través de la locura de la predicación si usted mira el evangelio usted jamás lo va a aceptar el evangelio tenía todo lo raro un Dios hecho carne un Mesías rey crucificado en una cruz siendo maldición Dios prohíbe los sacrificios humanos y ahora mata a su hijo está raro todo está raro saben ustedes yo le he preguntado a Dios Señor ¿por qué pusiste las cosas así? y Dios me dice justamente para eso a mí no se me va a encontrar en la lógica ni en los ojos ni en los oídos ni en la vista y yo sé es increíble que parece que Dios se lo puso fácil al hombre porque en vez de mandar a alguien vino a él si Dios hubiera aparecido como él es en su trono resplandeciente muere todo el mundo sin embargo se hace un humilde hombre nace en un pesebre y aparentemente se lo puso fácil aparentemente fue fácil pero bien difícil ¿saben por qué fue difícil? porque la gente no puede entender que el alto el sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo tome el cascarón de la naturaleza humana si usted anda buscando a Jesús en apariencia jamás lo va a conseguir ¿saben cómo que la asombra? cuando usted lo ve sin apariencia lo ve Dios hecho hombre ¡ay! Dios mío de tal manera me amó que se hizo hombre para rescatarme y llevarme a él eso es lo que asombra pero lo que a mí me asombra porque lo miro a través de la fe es lo que escandaliza al judío para rechazarlo su apariencia escuchen es 53 ¿quién ha creído nuestro anuncio? 53 1 ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? pregunte el profeta a ver a ver ¿quién ha oído el anuncio nuestro? a ver ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? y dice subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca ¡ay! una raíz en tierra seca no hay parecer en él diga no hay apariencia en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos le veremos pero sin atractivo para que le deseemos ¿no es este el Dios de José y de María? ¿de dónde aprendió este? wow lo que aparentemente es fácil es lo más difícil la grandeza de Cristo solamente se ve y él es exaltado y prosperado a tu vista cuando tú lo ves de acuerdo a como Dios lo revela o sea Dios ha hecho carne el rey vuelto un siervo muriendo en una cruz hay que decir Dios mío Padre esto es demasiado para mí pero si tú lo ves humanamente hablando dice pero este no es el hijo de José y de María y sus hermanos lo conocemos mira a Chaguito a Santiago mira a Judas y lo conocemos yo estudié con él ahí en la escuela rabínica lo conocemos de dónde aprendió letras el que es Mesías pero pero qué es eso un carpintero se lo puso difícil si usted ve a Jesús a simple vista ahora te lo quieren poner tan humano que te dicen que era que vivió con María Magdalena que tuvo un hijo que formó un linaje ese como esto lo desfiguran los incrédulos para hacértelo tan humano que te lo dañan déjenlo como Dios lo hizo escuchen no tiene atractivo para que le decimos por eso fue que Israel tropezó porque lo lo quiso mirar de acuerdo a la apariencia lo quiso mirar de acuerdo a la percepción a como lo esperaban a la expectativa de ellos mi única expectativa en todo lo de Dios es como Dios lo quiere hacer a veces vamos a los países y lo primero que yo le digo a los pastores cuando me levanto hermanos vinimos aquí de Nueva York no somos redentores yo no vine aquí a salvar a Quito Quito está salvo hace 20 siglos por Cristo Jesús Dios nos ha revelado el espíritu de redención que es el espíritu que llega a un lugar dice desde que yo llegué ya la gente alaba desde que yo allí no alababan pero desde que yo llegué ya comenzaron a alabar ya comenzaron ahora desde que yo llegué digo yo no esperen eso de mí cuando yo me vaya esto va a estar igual o peor pero si llega el Señor todo va a cambiar aquí cuando yo fui aquí toda hora que Dios nos mandó dar un mensaje de parte de Dios fuimos a la radio y la pregunta que me lanzaron varias veces que expectativa que espera usted así me lo dijeron en la radio también en Panamá que espera usted en las dos radios me dijeron porque ustedes saben que la iglesia ahora vive de expectativa usted va a estar hecho y trae a los enfermos se va a sanar y va a ser un hombre diferente y Dios lo va a ungir y Dios lo va a elevar a la iglesia más grande venga aquí que usted no va a salir igual y la gente va y sale peor porque salen con una falsa fe y el hermano que me entrevistaba el pastor se asombró que yo le dije ¿qué va a pasar? pregúntale a ella lo que Dios quiera que pase y ¿sabe qué le dije? el mensaje que traemos es para gente que tiene el corazón de Dios el que no tiene el corazón de Dios que no vaya porque no lo va a recibir ni lo va a entender y va a tropezar así que yo tengo un mensaje para la gente que ama a Dios que respeta a Dios que teme a Dios que aspira a Dios y que todo escondió esa gente vaya y va a ser edificado seguro que va a ser edificado y no fueron muchos y el pastor se quedó mirando diciendo este hombre te desanima a la gente hasta que llegue no, no quiero formar expectativas no quiero que vayan con apariencia no, que vayan a mí un mensaje de Dios venga a ver a escuchar cuál es punto que está esperando un mensaje de Dios ¿cuál es el problema? pero estamos tan acostumbrados a que nos engañen el Señor el Señor el Señor siendo grande se presentó bien chiquito y hay que aceptarlo chiquito para que Él nos demuestre su grandeza hermanos lo que asombra del Evangelio es que Dios ha hecho carne lo que asombra del Evangelio es que siendo el rey se hizo siervo lo que asombra del Evangelio que nos tiene todos atónitos es que el autor de la vida murió lo que nos asombra es que el que se ajustice en el universo que tiene el centro de la justicia fue juzgado injustamente por los hombres y condenado a muerte siendo inocente con testigos falsos y no abrió su boca ni se defendió demostrando todo lo contrario a lo que es el hombre hizo entender lo que es Dios no busquen a Dios en la apariencia despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos de él su rostro fue menospreciado y no lo estimamos morido ya ustedes saben como se presentó a Israel cual fue el fracaso de Israel la expectativa que tenía de su rey lo que esperaba de su rey y lo que quería ver de su rey que señales tú haces y creeremos en ti si eres hijo de Dios baja de la cruz demuéstranos ponnos evidencias muéstranme nuestros sentidos ojos y oídos lo que tú eres y creeremos en ti dice cuan lejos están si ahora es por la fe Dios escuchen la paradoja Dios se reveló escondiéndose Dios se reveló cambiando su aspecto de gloria por el aspecto de un hombre nadie va a poder ver a Dios ni entrevistarse con él yendo al cielo porque ya él decidió venir a la tierra y conocerte a ti aquí abajo la palabra no es que en el cielo la palabra allá abajo escuchen algo Jesús cuando los 70 llegaron 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 los 70 contentos felices diciendo Señor en tu nombre los demonios se nos sujetan apenas pronunciamos el nombre tuyo y chillan los demonios y salen y las enfermedades brotan y salen Jesús ellos pensaban que Jesús los iba a felicitar wow bravo bravo dice Jesús no se asombren por esto no se asombren por lo que ustedes están mirando asombrense que el nombre de ustedes aunque no se ve está escrito en un libro en el cielo eso sea asombroso eso sea maravilloso los milagros se ven pero el nombre de usted escrito en el libro de Dios no se ve y eso es lo grande y se conmueve en espíritu de la Biblia dice que dio a Dios una adoración jubilosa se pentecotalizó eso es lo que dice dice que se conmueve en espíritu y jubilosamente adoró y miren lo que dijo padre te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños si padre porque a ti te agradó amén escondiste estas cosas de los sabios de los entendidos de los que tienen conocimiento de los que se creen que conocen que saben que tienen ojos que son iluminados como decía Balaam yo soy un varón con los ojos abiertos y lo tenía bien cerrado que hasta la burra veía más que él Dios se esconde de esa gente usted dice Dios por eso es una estupidez tratar de convencer a un ateo que crea una estupidez no empieza su tiempo a Dios nadie le ha visto jamás el unigénito que estaba en el seno del padre él lo va a conocer y si él no lo va a conocer nadie lo conoce si usted hubiera salido a buscar a Dios con su vista con sus oídos y palpando por todo el universo el vasto universo que entre más le meten un lente al telescopio más usted ve galaxia para arriba y usted buscando a Dios eso dijo el primer astronauta el primer astronauta ruso cuando llegó al espacio dijo fui a buscar a Dios y no lo encontré pobrecito fue ahí a la órbita de la tierra y quería ver a Dios pobrecito ese quiso ríe de Dios y Dios se ríe de su ignorancia a ver escucha ahora miren algo a mí siempre me ha llamado la atención este pasaje que voy a compartir con ustedes Mateo 22 miren lo que los herodianos le dijeron a Jesús 22 15 de Mateo entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle de alguna en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo maestro sabemos que eres amante de la verdad atención porque esto aunque se lo dijeron para halagarlo en realidad era así maestro sabemos que eres amante de la verdad ¿cuántos aman la verdad aquí? y que enseñas con verdad el camino de Dios que lindo y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres dinos ¿qué pues te parece? es ilícito dar tributo a César o no ay era una trampa pero estaban diciendo lo que era verdad amaba la verdad enseñaba el camino de la verdad y cuando se trataba de la verdad no se cuidaba de los hombres como muchos nos cuidamos porque no miras la apariencia de los hombres Jesús ahí contestó sabiamente porque había una trampa pero eso era verdad Jesús no miraba la apariencia cuando trataba de la verdad no miraba la apariencia y así debiéramos ser los hombres de Dios no cuidarnos tanto de los hombres ni mirando la apariencia sino comprometidos con la verdad y con la fe y con la palabra de Dios en Juan 7 24 Jesús dijo algo no lo tienen que buscar oigan oiganlo Juan 7 24 no juzguéis según las apariencias sino juzgar con justo juicio no juzguéis que según la apariencia que enseñanza poderosa para nosotros Jesús como profeta nos estaba cuidando voy a decir algo lo voy a decir con diplomacia déjame decirlo así porque estoy entre gente con 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 cuello con corbata lo voy a decir así en este lugar y así en este lugar no significa que no era prudente que no era sabio pero no comprometía la palabra de Dios por la apariencia humana no juzguemos según la apariencia es tan natural juzgar según la apariencia cuantas veces nos engañamos con personas con personas que creemos que son y no son y personas que lo juzgamos mal decimos wow que diferente cuando yo me acerqué a esta persona me di cuenta que era un cristiano auténtico que era un profeta verdadero de Dios pero yo juzgué por lo que yo vi en mis ojos en el único lugar donde la gente culpable antes de juzgarlo en el único tribunal que a la gente lo condenan sin juzgarlo se llama la iglesia usted va a cualquier tribunal humano y usted es inocente hasta que no demuestran lo contrario pero en la iglesia no en la iglesia dice tú sabes que ese individuo es un tramposo y ya usted es un tramposo tú sabes que me dijeron no lo invite a predicar es un tramposo ese tipo está en adulterio está en adulterio como usted se atreve a decir que alguien está en eso si usted no lo ha visto miren hay hay mujeres que han venido a mi en consejería a decirme mi esposo está en adulterio y yo le digo usted está segura segura y como usted lo sabe es que huele a perfume usted sabe las veces que yo que yo huelo a tabaco usted entra a un lugar donde hay tabaco se ella ríe y usted sale y dice Dios mío ¿qué es esto? usted sabe las veces que yo ando con pintalabios acá de los abrazos que me dan me dan ustedes aquí y que me dicen este pastor está raro ¿sabe lo que me dijo yo tengo 25 años yo no a un cleaner a lavar la ropa y entonces yo tengo ya confianza con la dueña y me dice oye ¿qué es eso? tanto pintalabios digo yo es que las viejitas de la iglesia me abrazan y me dice cuídate de las viejitas que algunas dice algunas viejitas son tremendas hay las apariencias hermano gloria a Dios que me aposa nunca en la vida me ha dicho ¿qué es esto? no, ya entiende y ya sabe que tememos a Dios ¿cómo juzgamos? ¿cuántas enseñanzas? juzgar no juzgar según la apariencia cuando Dios no quiere dar una lección a nosotros el Señor se transforma en un mendigo en una persona para probarnos a ver como dice Santiago que si entra alguien a la iglesia bien vestido con un Rolex le dice ¿puede sentarse aquí al frente? pero llega una persona estrujadita mal vestida y ni siquiera lo sentamos aquí vino dos veces a la presentadora de Univision invitada dos veces y alguien me dijo que ella dijo lo que más me gustó de esa iglesia es que me dejaron tranquila que no me presentaron y digo yo ni a bus que ella que lo presentamos porque el culto es para Dios no para nadie y yo sabía que ella estaba ahí pero ahora no era la presentadora de Univision ahora era una adoradora que vino a adorar a Dios por eso que a mí no me gustan los títulos en la iglesia el doctor Juan Radamés Hernández no aquí somos todos hermanitos ese título déjalo para la universidad allí si hay que presentarme como el doctor pero aquí soy el hermanito porque soy un adorador con la familia de Dios cuidado con la apariencia en 1 Corintios 731 Pablo dijo porque la apariencia de este mundo se pasa wow 1 Corintios 731 que dice porque la apariencia de este mundo que pasa se pasa vaya a ver usted ahora a Elizabeth Taylor se hizo como 50 cirugías y parece una pasa de la grande en una silla de rueda la mujer que que era que estaba delante de todos la apariencia pasa se vuelve nada por eso hay que cuidar el corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón dedícale tiempo energía y cuidado a tu corazón no a la apariencia como queremos como nosotros sabemos que la gente se deja impresionar es impresionable si somos profetas ay tienen que saber que yo profetizo si no al principio de la almuerza al final profetizo pero tienen que saber que soy profeta y salgo profetizado y si canto lindo voy a salmear porque la gente tiene que saber que yo salmeo y si oro bonito voy a salir orando pues yo quiero que me vean quiero recomendarme a mi mismo pero saben lo que dice la Biblia que me llama la atención de Jesús ahorita estaba adorando y me vino el texto dice que su voz no se va a escuchar en la plaza él no va a estar aquí estoy yo aquí estoy yo aquí estoy yo él hace un milagro no se lo diga a nadie no era exhibicionista el Mesías no voceará en la plaza no estaría aquí estoy yo no que me acepten por lo que soy no por lo que ven los ojos de ellos cuando hay en en Mateo 22 16 dice que dice tú no miras la apariencia de los hombres la palabra que se usa ahí como apariencia significa 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 literalmente la parte alrededor del ojo prosopón es la palabra que se usa señor tú no miras la apariencia de los hombres y ahí literalmente significa en griego la parte alrededor del ojo o sea el rostro la gente que te mira a los ojos es un examen de los ojos según los ojos está triste está contento según los ojos es sincero según los ojos no es sincero la gente que mira a los ojos ¿saben ustedes? porque dice que los ojos son el espejo del alma y muchos vienen los ojos y hasta ahí me enseñaron también aunque el día que tú tengas miedo a una persona míralo bien míralo bien en los ojos y si no puedes míralo bien míralo aquí en la nariz para que no te tiemblen los ojos y quédate mirándolo ahí ahí míralo ahí fíjate ahí y no le tiemble porque eso le da una señal de que tú no tienes miedo aunque tenga las rodillas también ¿cuántas psicologías cuántas cosas nos enseñan y la gente mirando los ojos a la gente yo le di en los ojos que es un tramposo le di en los ojos que es un asesino le di en los ojos que es un carnal Jesús no miraba los ojos porque leía el corazón y nadie le tenía que decir nada del hombre porque conocía lo que había en el hombre pero como yo no conozco el corazón yo no juzgo según la apariencia ¿saben ustedes lo que yo hago? como yo no conozco el corazón y no puedo juzgar por la apariencia por su fruto se conoce el árbol ¿cuántos saben que para ver el fruto hay que esperar? que el fruto no sale de una vez el fruto sale después de un tiempo por eso que el amanecer de la esperanza usted puede ser evangelista internacional y lo sentamos en una silla hasta que Dios diga y la mayoría se desaniman y se van ¿cómo es posible? yo era pastora yo era apóstola y en esa iglesia me sientan algunos le dicen no vaya al amanecer porque te sientan hay un esposo que de acá y la esposa va a otra iglesia y dice no allá yo no voy porque se fue donde rara vez me sientan y yo aquí soy evangelista aquí soy esto aquí soy maestro de instituto aquí soy esto pero carnal como la naturaleza caída sentado a que se conocen los que se paran bien amén tú sabes Tamara lo que más se le ministró al pastor José Macías de Panamá que yo le dije que tú nunca has cantado a nuestra iglesia y dijo ¿cómo? ¿verdad? por eso es que tú la ves tan espiritual ¿y sabes cómo es el testimonio que le dio Tamara? lo que dijo Tamara delante de mí dijo Tamara cuando yo llegué a Maestría de la Esperanza por primera vez yo pensaba que usted iba a interrumpir el culto para saludarme porque en otros lugares era así ella era tan conocida que cuando llegaba a un lugar ¡Gloria a Dios le manda a Tamara! dice no porque aquí le manda a Tamara es una adoradora allá es una cantante pero aquí es una adoradora que se sienta con sus hermanos a adorar a Dios pero no duden ustedes que pronto cante porque se ha sabido sentarse y no se ha desesperado y no ha codiciado el micrófono eso significa que ya no es apariencia fue probada y aprobada puede ministerarle al Señor por eso es que digo que la gente que se para bien se prueba sentado sí Jesús duró treinta y tres treinta años sentado y solamente tres parados y estuvo tan parado que se lo llevó Dios al cielo amén amén sin apariencia una de las señales de los últimos días el apóstol Pablo le dice a Timoteo una cosa yo quiero que tú sepas que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos avaros, caluniadores crueles sin santidad ingratos desleales y dice con apariencia apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella ¿cuál es la señal de los últimos días? mucha apariencia de piedad pero se niega la eficacia de ella y ¿saben lo que dice? a estos evita y no evita Perón sino que los deje de lejos dice Pablo a estos después que termina evita y no evita Perón es que las mantenga lejos evita a los que tienen apariencia manténlos lejos de ti este mensaje se resume así apariencia versus corazón lo que se ve versus lo que no se ve fe versus apariencia apariencia versus corazón el que tenga oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia vamos a a rogarle al Señor a mí me llama la atención después que Jesús terminó la parábola del sembrador dijo le preguntaron maestro ¿por qué tú le hablas en parábolas? y dice escuchen para que viendo no vean y oyendo no oigan y Dios mío viniste a revelar y a estos se le habla en parábolas para que no entiendan dice porque se cumple lo que es el profeta con este pueblo que tienen el corazón engrosado y oyen pesadamente no quieren oír pero la Biblia dice el que tiene oídos para oír oiga ¿cuántos tienen oídos? oiga mis hermanos no juzguemos según la apariencia no andemos según la apariencia andemos según la fe andemos según el corazón andemos según Dios dale un aplauso al Señor mi hermano mi hermana yo oro por ti para que la palabra de Dios penetre Dios ha querido perfeccionarte en la fe en esta hora para que tú sepas juzgar para que sepas conducirte a través de la fe y no de la apariencia Dios quiere que sobre todas las cosas tú guardes tu corazón y que tú andes en el espíritu y que tú vivas a Dios eso es lo que Dios pide de ti y yo oro a Dios para que el Dios del cielo tome el rema la palabra iluminada que ha salido por su boca y la siembra en ti para hacerte un cristiano seguro certero rico en buenas obras que represente a Dios no en apariencia sino en lo genuino en lo auténtico y que en nuestra forma de pensarse a lo noble lo justo lo verdadero lo digno de alabanza todo lo que es Dios es lo que Dios quiere que tú seas que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, New York 104.73 o visítanos a nuestra página web www.anamanecer.org Dios te bendiga